María Teresa Campos se ha despachado a gusto contra todo el mundo y sobre todo atacado a Ortega Cano. Os recomiendo que escuchéis el vídeo hasta el final porque veréis lo que llega a decir y cómo deja a Ortega Cano. De incluso decir que es que le había tirado los tejos y cómo ataca a Rocío Carrasco. Voy a hacer una entrevista a María Teresa Campos y en ese caso Carmen Borrego sí sabe que se va a producir esa entrevista, pero Terelu no. ¿Terelu eso le ha hecho gracia o no le ha hecho gracia? ¿Qué clase cuando ya estaba hecha? De la entrevista, yo pensaba que lo sabía, pero no lo sabía. Dos semanas antes yo le digo a Carmen, Carmen me gustaría hacer una entrevista con Teresa Campos, con tu madre. ¿Es posible? Y me dice, lo gestiono, lo miro y lo gestiono. Me llama Teresa Campos y me dice, Kiko, encantada de hacer una entrevista contigo. Es lo que más feliz me puede hacer ahora mismo, pero si tengo que decirte que a Terelu no le gusta que haga una entrevista porque dice que somos de lecturas. He respondido, ¿de lecturas eras tú? Porque yo no pertenezco a ningún grupo editorial. Yo doy entrevistas donde me da la gana, pero sobre todo por la gente que me da la gana. Vamos a esperar que sea la boda del hijo de Carmen Borrego y después de la boda del hijo de Carmen Borrego, para que no se cabre Terelu, luego lo hacemos después. Terelu me pone, discúlpame, como le voy a decir yo a mi madre que no quiero la entrevista porque soy de lecturas, si como bien acabáis de decir, los dos. Y me pone ya gritando, cuando uno pone las mayúsculas ya que te está gritando. Yo no tenía ni idea de la entrevista. A mí no me grites, ¿eh? Pues ahí está. Falta de comunicación en las campos. Vale, que no me grites, ¿vale? Que no me grites. Que lo que estoy diciendo es lo que me ha dicho tu madre. ¿Vale? Me lo ha dicho tu madre a mí por teléfono. Si no, la llamas ahora y se lo preguntas. Me lo dijo ella para afuera. Yo creo a María Teresa. A María Teresa no miente. María Teresa no miente. María Teresa no miente. Lo que ocurre, lo que ocurre es que ante esta situación ya de vergüenza tiene que regular. Porque yo te digo una cosa. Yo tengo dudas. Si Terelu se entera de que su madre va a hacer una entrevista, se la hubiese puesto en chino mandarino a su madre. Al final, María Teresa la haría por cariño a Kiko. Pero después de un mal momento entre la madre y la hija, que a Terelu esta entrevista no le ha gustado un pelo, Carmen. Que no le ha gustado un pelo. Entonces, en esta historia hay un ganador, un perdedor y un profesional. Que hay un ganador, te lo estás inventando tú. Porque ni mi madre ni mi hermana, yo no gano nada. ¿Ah, no? A ver. No, hija, no. No, hija, pues eso lo dices tú. Pues mira, serás la primera persona en tren. Alcalde, sí. Lo que estás diciendo, demuéstralo. Si dais vosotros, no me parece fenomenal. Escucha, me metéis en un lío. No, 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 no. Al final me la como yo. Es que no te dais cuenta que siempre me la como yo. Que no me vais a meter en un lío con mi familia. No lo voy a permitir. Te permití una vez y no me gustó. Quiero que se ha referido a tu sobrina como la chica de la curva y tú le has seguido el rollo. Pero mira, que de verdad, que es que es verdad. Y lo entiendo, y lo entiendo. Porque yo te les permito siempre. Es la mierda para tu familia, no para la mera. Oye, Carmen, no te pongas así, ¿eh? Ahora escuchad las declaraciones en la revista de María Teresa Campos. Bueno, a mí me llama la atención que haya reaparecido. Habría que preguntárselo a quién se lo ha ofrecido, porque se lo ha ofrecido por lo que fue, no por lo que es. A mi pipi me costó dinero. Pagué dos millones y medio de pesetas por retirar unas fotos con una profesional. Salía de una casa de señoritas e iba con una agarrada, como que se había echado una amiga allí. Lo iba a sacar a una revista, me llamaron y yo dije que agradecería que lo pararan porque se iba a montar un escándalo. Yo no sabía lo que a mi hija le podía importar, pero creo que no le importaba mucho. Pero, y yo ganaba mucho y se lo di. Nunca le dije nada a Terelu porque no quería darle disgustos. Entonces, entiendo perfectísimamente que mi hija no quiera coincidir con él en ningún plató. Hay cosas de las que no he hablado nunca ni voy a hablar por respeto a mis hijas, porque yo sé que ellas tampoco hablan ni quieren hablar. No sé por qué tanta polémica con la boda, es que no lo puedo entender. Yo comprendo que hay que hablar de cosas, pero esa era una boda. Mi nieto ha sido todo para mí. Es un niño maravilloso que aguantó muchísimas cosas. Es tan lindo y tan bueno. Su mujer es muy linda, solamente he hablado con ella cuando vinieron a comer y a mí me gustó mucho como hablaba. Me pareció que de tonta no tiene ni un pelo. No tengo ni puñetera idea de por qué no fue Belén Rodríguez, no me ha dicho nada. Yo creo que Rocío Carrasco tenía alguna cosa de su madre ese día, pero no sé. Últimamente estamos menos unidas, pero antes los fines de semana estaban en mi casa. Dicen que Terelu ha subido los escalones de tres en tres y no es así. A Carmen y a Terelu las veo integradas en Sálvame. ¿Felices? Es que a mí no me dicen nada, pero las veo y creo que no están a disgusto. Si no, no estarían. A Alejandra la veo muy bien en su programa. Ahí me has tocado el punto clave. Alejandra la quiero muchísimo. Creo que tiene una gran personalidad y es muy buena niña. Conmigo no sabes cómo es. Si a ella le gusta su trabajo en televisión, ¿por qué no me va a gustar a mí? ¿No hemos estado todos en la tele? Uno es de lo que es también su familia. No me gustan las broncas entre Alejandra y Carmen. A lo mejor se dicen una cosa sin importancia, pero la televisión está como está. Yo creo que ellas nunca han tenido nada la una contra la otra. Carmen no tiene nada contra Alejandra. Adoptó Ortega y que de hecho el torero quería adoptar hasta seis más. Amador Moedano asegura que fue testigo de dos broncas muy fuertes entre su hermana Rocío y el torero. No niega que su matrimonio podría haber sido más tormentoso de lo que se ha sabido hasta ahora. Durante años las especulaciones sobre el trato que Ortega Cano habría dado a Rocío Jurado y viceversa han sido una constante. Por los pasillos todo el mundo hablaba, todo el mundo contaba. Cómo se comportó Ortega Cano Houston y cómo Rocío Jurado le pedía la mano y él se la negaba. Y cómo pasó a muy poco tiempo en la habitación de ese hospital. Con la aparición en escena de Rocío Carrasco, las teorías de que en la pareja no era oro todo lo que relucia han ido aumentando. Se dice que tu madre también fue una víctima. Sí. No nos vas a decir de quién. No. Esta semana María Teresa Campos es entrevistada por Tico Hernández de una revista y aporta datos nuevos. Los niños los adoptó Ortega porque quiso. Un día en el coche recibí una llamada de teléfono y era Rocío Jurado y digo, Rocío, ¿qué haces? Y me dijo, ay Teresa, pues yo aquí poniendo lavadoras. Y el otro quiso haber adoptado más. Quería cuatro, cinco o seis. Un día estaban celebrando la comunión del niño y la niña que habían adoptado. Tocaron una música y Ortega me sacó a mí a bailar porque Rocío estaba atendiendo a la gente. Me puse a bailar y me dice Ortega, tú sabes una cosa que me estás poniendo y a mí no me ponen más que las mujeres que son mujeres. No sé cómo Rocío aguantaba eso. Se cuentan muchas cosas en el sentido de que Rocío también vivía su vida como artista y como todo eso. Pero yo creo que Ana María Aldón a lo mejor nos podía contar más cosas. A ver cómo es con ella. Porque yo he oído cosas, pero como no las he visto, Ortega está mayor y a lo mejor ahora le viene bien a Ana María Aldón porque es una chica que está bien. Y si le viene bien y se entiende bien, pues con su pan se lo coman. Esto llegó dos después. A Rocío le sentó muy mal. Fue imposible localizarle. La bronca fue grande. José a los dos días apareció y la cosa se calmó. Qué mal en un matrimonio. Si alguien se refiera a que él la maltrató, yo lo desconozco. Estando delante, viví dos broncas fuertes y me metí en medio. Los aparté. Fue la época en la que José se retiró de los toros y eso se lleva mal. Estábamos comiendo en un restaurante. A él se le cruzaron los cables y se puso de los nervios. Nos pusimos todos nerviosos y pegó unos puñetazos en la mesa. Y yo viendo que no se calmaba, le cogí, le saqué a la calle. José, cálmate. Déjalo, hombre. Yo soy torero, me decía gritando. Fue un momento tenso. ¿Qué pasó realmente entre Rocío y Ortega? ¿Cómo era su vida en pareja? ¿Fue todo tan maravilloso como Ortega Cano mantiene y quiere hacer creer? Este asunto sobre Ortega Cano, ahora entiendo muchas cosas. Lo entiendo todo. O sea, el puzle ya me cuadraba. Y qué suerte tienen de que Teresa sea una señora que guarda su silencio y que tiene cosas que cuenta y cosas que no cuenta. No, no, no. Ana María se fue a un hotel. No me extrañaría porque escuchando las declaraciones de Amador Moedano, que Gloria no la veo muy enfadada con Amador Moedano. Viene a decir prácticamente lo mismo, pero de otra época. Por Amador, tú le das credibilidad a estas declaraciones de episodios agresivos, de que si liga con otras, con amigas de su mujer, en fin, le das credibilidad por lo que tú sabes de él. Son personas que tienen su credibilidad. No, no, he dicho Amador, agresivo, a tu madre, Ligón. Yo no soy quién. Yo me ceño a la imagen. ¿Pero tú callas cosas? Yo callo lo justo y necesario. Yo callo lo que a mí me apetece o creo que no debo de contar por no sobrepasar una línea, pero eso me pertenece a mí. Para que no te caiga una demanda, básicamente. No. A Camila que le tienes cariño. Por Dolores, a Camila que le tengo cariño. Y tu enseñador asegura que pese a la crisis, nunca ha pensado en separarse. Ahí se ha tirado un farolazo. Todos los que se meten en un matrimonio se meten en un terreno que no es el suyo. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. A los que criticaron que fui fría con mi marido en la Sálvame Fashion Week, les digo que yo las calenturas en la cama, no en el plató de Sálvame. A mi marido le doy los besos en mi casa y el cariño se lo demuestro estando a su lado. Además, en el desfile yo estaba pendiente de mis trajes. Y a ver, es mi marido el de todos los días, no es el rey el que ha venido a verme. Yo jamás he pronunciado la palabra crisis en mi matrimonio. No se trataba de una crisis en sí, se trataba más bien de decirle salgamos del pozo porque me ahogo y con el niño no podemos permitirnoslo. Y esa advertencia está surtiendo efecto. Mi marido ahora tiene mucha energía. A veces digo, Jolín, se ríe, empieza a bailar en la cocina, cosas que no te las esperas y que no hago yo. Tenemos que cambiar el chip, quiero que mi niño de nueve años vaya a los sitios con sus padres y que tenga un buen recuerdo de su infancia. Las cosas tendrán un fin cuando llegue. Es como el que está enfermo y le dicen que está muy mal, pues a lo mejor dura tres años. Deja que esté vivo. Nuestra relación es fuerte. Hemos superado muchas etapas malas. Tampoco he tenido una crisis tan grande como para llegar a plantearme y separarme. Puedo tener un disgusto por tonterías, pero no tenemos una relación tóxica y de machismo menos. Nos hemos conocido ya con unas edades y cada uno tiene su vida y nos respetamos. La pasión y todo eso lo deja para casa. Yo creo que se ha pegado un farol. Se ha pegado un farol. Ella lo sabe. Dice que Rocío Carrasco hace cosas que no le hubieran gustado nada a la jurado. Por otro lado, María Teresa, que también raja de Amador y le deja a la altura del betún. Retrata a un tipo huerguista, irresponsable y pesete. Mi futuro puesto en mi familia y fundamentalmente en mi hermana. Nunca pensé que Rocío moriría tan joven. Rocío ha sido grande porque su base ha sido su familia. Por eso me da tanta pena ver lo que sucede. Y en poco me hubiera gustado volver con Rosa. Si me hubiera dicho ven, lo habría dejado todo. Además, Amador ha criticado duramente a Rocío Carrasco por ser la banderada de unos homenajes de los que su madre no estaría orgullosa. Mi sobrina hace las cosas de su madre con mucho dinero detrás y a nosotros los homenajes nos han costado dinero. Monte Alto me pareció una barbaridad. No me gustó ni a mí ni a los que ella dice que no somos su familia. Ella es la heredera universal. Puede hacer lo que le dé la gana con su madre, pero llegar a ese punto... El próximo 1 de julio, Rocío Carrasco inaugura el museo dedicado a Rocío Jurado. Una noticia que no le ha sorprendido. Ya era hora. Me alegro mucho de que lo inauguren. Me da lo mismo que me aparten y me imaginen de ese proyecto que inicié yo. Y en la que no ha dudado en atacar duramente a su sobrina. Sé que no me va a llamar, pero si lo hiciera, no iría. A mí el museo me ha traído muchos problemas. No quiero saber nada. Si algún día quiero ir, compraré una entrada. El museo lo he hecho yo. Que a nadie se lo olvide. Quien ha hecho el museo se llama Amador Muedano. Solo vivía para el museo para que se hiciera realidad el sueño de mi hermana. Lo dejé obligado a falta de dos meses y nunca nadie me ha dado explicaciones desde el ayuntamiento. Y que nunca se lucró con el museo. Yo no he cobrado ni un duro del ayuntamiento. A mí me ha costado dinero de mi bolsillo y mucho tiempo de mi vida. Ni la Carrasco ni nadie se ha preocupado de nada. Amador está muy enfadado con el trato que le ha dado su sobrina durante todos estos años. Y no ha dudado en lanzar un dardo a la nueva familia de Rocío. Nosotros lo tenemos muy claro. Ella invitará a su madre adoptiva, a sus hermanas adoptivas, a sus primos adoptivos. Veremos a las campos por Chipiona. Uf, todo es muy fuerte, ¿no? Mira que María Teresa ha dicho que Ortega Cano le había tirado los tejos. Y que era mujeriego. No sé, ahora sale una versión diferente a la que hemos escuchado siempre hasta ahora. En fin, dejadme vuestros comentarios. ¿Qué opináis de todo este merré? Por decirlo de alguna manera, que hay liado. Dejar comentarios aquí abajo. Dar muchos likes a este vídeo y suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!